Chadanguito, chadanguito, charango, charanguito de mi barrio Chadanguito, chadanguito, charango, charanguito de mi barrio ¿Por qué no vibras alegre, charango, sabiendo que estoy de farra? ¿Por qué no vibras alegre, charango, sabiendo que estoy de farra? En mis horas matutinas, charango, apenas el viento silba En mis horas matutinas, charango, apenas el viento silba Evoco este mi guaino, charango, al compás de mi guitarrita Evoco este mi canto, charango, al compás de mi mandolina Música Llora, llora guitarrita, no te acobardes en su puerta Llora, llora guitarrita, no te acobardes en su puerta Ella sabe cómo duerme, las ilusiones pasadas Ella sabe cómo duerme, las ilusiones pasadas Música Desde lejos he venido, solamente por quererte Desde lejos he venido, solamente por amarte Embriagada por las penas, de esta vida tan amarga Embriagada por las penas, de esta vida tan amarga Música Desde lejos he venido, solamente por amarte Desde lejos he venido, solamente por amarte Embriagada por las penas, de esta vida tan amarga Embriagada por las penas, de esta vida tan amarga Música 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 Gracias por ver el video.